Bienvenidos a su episodio número 3 de Game Over, vamos a hablar del pasado de los videojuegos por ejemplo desde el Atari, bueno inclusive desde antes del Atari vamos a hablar aquí estamos con mi amigo Michel que también sabe un poquito igual, no tanto igual que yo pero pues vamos a hablar un poco del pasado de los videojuegos de lo que nos dejó y obviamente vamos a hablar en el próximo video del futuro pero pues ahorita vamos a hablar desde los inicios de los videojuegos más o menos tú que conozcas de los inicios el Atari, el Pac-Man, el Space Invaders que eran los juegos así que la gente jugaba pero eso era de los 70s pero inclusive antes había otras consolas había un bueno yo tengo entendido que había un científico que tenía como haz de cuenta como radiación, como tipo de radiación y utilizaba unas naves, no me acuerdo cómo se llama ese juego que el primero, primero sabes cuál fue y ese no, y por eso he intentado demandar a Atari, no recuerdo el nombre de él pero hizo un juego que parecía ping pong, tenía una porquería como un radio perdón el Mario, Odyssey, Odyssey, pero tenía una como radio y nomás tenía dos pinches botones sí, por eso era el punk, y le decía punk, el ping pong y ese fue el primer no, pero había otro que se llamaba Odyssey no, pero el primer juego fue ese ah, primer, no creado sí el primer juego el primer es que el primer videojuego de la industria de los videojuegos se puede decir que sí puede ser ese juego pues sí, sí pero anteriormente existía, te digo, existía como un aparato así ajá donde había un avioncito ¿naves? ajá, como de naves, pero ese nada más era como para ese, ya se cuenta que ese lo hizo nada más así por puro hobby, no era un videojuego como tal nomás era así como unos avioncitos que pasaban por ahí y los mataban no sé si después salió una consola como, como el activo, la, que este, era como, como tipo punk se conectaba a la televisión y le meneabas así como turístico unos pinches botones, ¿no? que le daban vueltas pero no me acuerdo cómo se llama el creador de ese, ese antes de que existiera el Atari el Atari exacto y por eso dicen que quería demandarlos porque le habían robado su pinco, ¿no? ajá, de hecho sí creo que sí, creo que sí ganó la demanda no sé, porque después de eso no es que el Atari ya fue cuando empezó a hacer eso ajá, es que hace cuenta que el Atari empezó con, con arcades antes eran unas mesas recreativas sí, pues el Pac-Man y el Space Invaders ajá, antes, antes nada más eran puros pixeles de, inclusive la música en los chips, ahí se guardaba todo pues sí después, ya después, este, ellos crearon el Atari, perdón, este, el, el Pac-Man o sea, antes era puro arcade, no creas que antes era este, videojuegos así como tal no sé, no sé de qué arcade te acuerdas de los, de los antiguos pues es los que te digo, no los he jugado ajá pero sí los he visto que es el Space Invaders y el Pac-Man son los juegos así más ajá antiguos ya después, pues el Donkey Kong, pero ese es antes exactamente de los primeros estos antes que ese inclusive Donkey Kong, Nintendo ya, ya, este, ya habían lanzado los, los arcades fue, no, el, sí bueno, anteriormente Nintendo empezó con, vendiendo cartas ah, sí pero después empezaron a hacer juguetes como ese de Game & Watch pero si te das cuenta, el primer juego así famoso de Nintendo que hicieron, era un arcade ajá, y es el Donkey Kong ajá, exactamente el Donkey Kong pero fue cuando empezaron los Atari inclusive, inclusive no me acuerdo quién es el creador de ¿de Donkey Kong? no, este, de Kong no es que, no me acuerdo qué, Disney o no sé qué no, del Gorilla quería demandar a, ajá, quería demandar a Nintendo a Nintendo, pero como era Kong, según la historia así, no lo pudo pero si te das cuenta, el que había hecho ese juego fue de los primeros videojuegos que hizo el Shukiro Miyamoto el, el Donkey Kong ajá inclusive el, 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 el personaje no se llamaba Mario, se llama Juman ajá pero sí ya después, desde ahí salió Mario pero si te das cuenta, antes, o sea, como es esto, eso ya salieron los Atari y si, bueno el Atari ya empezó a sacar su consola entonces fue cuando fue el boom de los videojuegos exactamente pero también ellos eran los culpables casi, casi por ellos iba a quebrar todos los videojuegos porque no es, no tuvieron control ¿sabes por qué se abran? hicieron juegos bien feos ¿te acuerdas del, el, 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 el extraterrestre? pues sí, es que es lo que pasó empezaron a hacer juegos bien feos sin control y la gente, pues, perdió el interés sí, pues imagínate estás viendo una película de Spielberg y Steven bien chida de el ET y ves un juego bien feo y ves una porquería y dices, no manches y pues obviamente ese, ese juego supuestamente lo, lo, este lo enterraron bueno, enterraron los juegos en en un desierto en un desierto de Nuevo México sí y dicen que era una teoría pero unos fueron a buscarlos y sí los encontraban ajá, sí, inclusive había salido una serie de Netflix que, que se llama, este los videojuegos no sé si ya las viste pero sí encontraron los cartuchos del el ET ahí enterrados no, y aparte había estaba el Pac-Man estaba bien horrible no sé si lo viste que se movía para todos lados el Pac-Man en el Atari ese era de los peorcitos luego después salió el ET el ET y bueno, entre otros no, pero de Pac-Man todos los juegos de Pac-Man eran exitosos de él no, pero en Atari en Atari el primer Pac-Man y el de la señora Pac-Man sí eran chidos no, tenían bugs menos en internet hay unos, este haz de cuenta que se movió el personaje pero se movía bien raro entonces sería mejor la Atari exacto no, en el o sea, la Atari sacó esos juegos pero con, este con bugs así como sacó el juego nuevo de, este que salió el el cyberpunk el cyberpunk está horrible esa cosa pues haz de cuenta que pasa lo mismo pero ya en el futuro sí pero te digo o sea, las culpables fueron ellos que casi iba a pasar eso entonces como dices cuando pasó eso pues ya empezó Nintendo entonces Nintendo Nintendo salvó a la industria totalmente lo que hizo puso unos chips y como regla los chips ellos nada más eran los únicos que los hacían entonces las compañías se pusieron furiosas porque no podían sacar videojuegos pero él los hizo para que sacaran videojuegos de calidad entonces les dijo yo voy a darles los chips para sus videojuegos nada más para que agarre mi consola pero tengo que revisar que el juego sea bueno entonces pues hizo que pegara como prueba de calidad sí y eso hizo que pegara la NES Nintendo normal sí porque anteriormente salían en Japón creo que en el año 1985 por ahí así y ahí salió el bueno el primer juego de no fue el Mario Bros o sea con esa consola no salió Mario Bros no sé cuál sería o sea con esa consola no salió ese videojuego la verdad no recuerdo cuál pero creo que salió después el Mario Bros no sé yo sí no sé pero yo te digo o sea yo supe eso que pasó eso y ya entonces empezó con el auge de videojuegos no es que sacaron el de los patos junto con el Mario exactamente por aquí llegó a México con esa edición que tenía la pistola y eso a ver qué juego recuerdas por ejemplo el Atari no te tocó a ti o sí no no te acuerdas del Pong no qué crees que yo sí mi papá me compró bueno mejor dicho nos compró porque tengo un hermano mayor nos compró la consola el Atari medio tengo recordos bien vagos bien vagos que supuestamente jugábamos un juego de boliche y el de el de Pong pero la verdad así como tal no me acuerdo no pues es que son juegos bien viejos sí es que salió en los 70 yo nací en el 86 entonces no no recuerdan qué año mi papá lo compró lo que sí me acuerdo que compré a mi papá fue el Family ese era Chafa no era el NES original no sé si también te tocó el Family lo llegué a ver pero no lo tuve es que el Family era como tenía 180 juegos en uno pero era el mismo juego venía el mismo juego por ya más de niveles yo me acuerdo que jugaba ahí el Mario Bros el de los patos el Tetris pero era pirata pero era pirata bueno o sea la consola era pirata y los cartuchos igual el cartucho decía 120 en uno pues era pirata pero por ejemplo de toda la evolución que has visto si has visto así una mejora ah sí es que ahorita si te das cuenta dices estos o este o el Super Nintendo o esos del Super Nintendo de cuánto evolucionaron ah no sí exactamente y del 64 hacia el Wii no era el GameCube GameCube si se vio una evolución igual pero la mayor evolución fue cuando llegaron los el del Xbox y el Playstation 2 o sea se puede decir que es de 8 a 32 bits bueno a 16 bits se notó la diferencia después de 16 a 64 bits ya se notó un poquito más pues te das cuenta ya cuando llegó pues Xbox y Playstation 2 ya se notó mucho la diferencia ya en los videojuegos ¿el Xbox 360 o el el primero el negro sí cuando salió Halo eso no se llamaba Halo no se llamaba tiene otro nombre ¿no? se llama Halo siempre se llamó Halo ¿no se llamaba Combat? no Combat de Bolt Halo así se llama pero es Halo pero si te das cuenta cuando salió en esas consolas es cuando ya dio un salto gráficamente alto ahorita si te das cuenta las nuevas generaciones pues el salto gráfico no lo veo tanto no yo también no lo noto todavía no tenemos pantallas 8K imagínate cuánto pero las consolas nuevas no eran 8K sí ¿cómo? el Play 5 tiene 8K sí ahí dice mira 8K las especificaciones sí pero no es escalado no es real no sé si sea reescalado pero es lo mismo que este que el 4K de este no es según nativo como el del Xbox Series X bueno pero hace falta tener juegos 8K pues sí pero nadie los va a hacer tan fácil porque si de por sí seamos sinceros cuánto pesa ahorita que estábamos viendo el de las ojos cuánto pesa creo que 80 GB y cuánto crees que va a pesar un juego de 8K como unos 500 500 GB o más o más o sea necesita más bueno y hablando de eso anteriormente por ejemplo el Atari cuántos bits tenía la verdad desconozco pero yo creo que ni de 8 bits pasaba imagínate ese juego del ping pong como dos líneas y un palo una bola y a lo mejor ahorita te parece absurdo pero no es tiempo no manches era la novedad no y el salto cuando salió el Super Nintendo y ya veas los gráficos esa evolución si me tocó de hecho en el episodio número 1 hablamos de Super Nintendo pero si das cuenta ahorita si comparamos los juegos del Super Nintendo con Nintendo Switch el Zelda el que te preste como se ve si se nota la diferencia o el Mario el Odyssey como se ve por ejemplo del Mario 64 al Mario Odyssey si se nota la diferencia igual y no nomás eso sino como ahorita el God of War que estábamos cuando exactamente el God of War como se ve el 1 en el Play no se que salía el 1 en el Play 2 creo no el 2 en el PSP creo en el PSP bueno en el Playstation 1 al Playstation 5 si se nota el God of War como está de hecho creo que por ejemplo yo tengo entendido que el Mario Bros el primero cabe en 8 megas o algo así no sé te acuerdas de los discos de 3 y medio creo que cabe ahí pero el disco de 3 y medio era 1.33 megas algo así no me acuerdo no tengo entendido el dato pero 1.24 1.33 pero el juego de Mario cabía en un disquete ajá si cabía nada más en un disquete y en ese tiempo a ti se te hacía mucha información y cuando querías instalar un programa bueno ya me tocó dicen los de antes porque el que me daba clase era lo que nos decía que cuando instalaba un programa el profesor sacaba un ponche de disquete y te daba horas tan solo para instalar el Windows yo me acuerdo que vi un video la otra vez estaba viendo un video para instalar el Windows 3.11 o algo así necesitabas creo que ocho discos o no ocho de casete pero de cinco un cuarto nunca los vi eran unos negros largotes tú si los viste si los vi eran unos largotes porque los de tres y medio eran unos cositas así y los otros ya estaban yo nada más vi llegué a ver el disquete normal pero el otro no hay que hablar de los cartuchos anteriormente los cartuchos del Atari eran unas madresotas así nunca los vi y la palanca también de la palanca del Atari era una madresota que nada más tiene una palanca y un botón de hecho tiene un botón ese botón dicen que era parecido al de la bomba o sea el hecho de hacerla así dicen que era como aventar una bomba atómica por eso los japoneses cambiaron el control totalmente ya lo pusieron ya el cuadrado el famosísimo de Nintendo ese no ese revolucionó la industria el mando porque ese mando lo copió Xbox lo copió Sony lo copió Sega o sea es el mismo mando la cruceta es lo mismo que hizo Nintendo antes de que sacaran consolas caseras el Game & Watch no me acuerdo cómo se llamaba el creador de Game & Watch inclusive también ah Junpeo Koi Junpeo Koi fue el que creó el Game & Watch y el Virtual Boy pero si te das cuenta esas consolas dicen que existen un buen que es más que hasta los coleccionistas a veces hasta desconocen de cuáles existen ¿de qué? del Game & Watch o sea ¿cuántas hicieron? porque la otra vez estaba viendo una que era bien antigua y pensaban que era falsa pero que no era falsa porque tenía dibujos de él junto con otro que de otra empresa no esa nada más no me acuerdo cuántas existían pero eran bien poquitas y dicen que los que coleccionan esa cosa que tienen así muchas y mucho dinero porque valen mucho y pensaban que era falsa pero que se lo comprobó y no era falsa y que era tan rara que ni siquiera era conocida ¿cuántos mil? no sé no sé pero que era tan rara que ni siquiera sabían que existía pero que si era original de Nintendo a mí el mejor mando que yo he visto es el de Super Nintendo me gustó muchísimo es que ya van evolucionando pero date cuenta como que o sea lo vuelves a agarrar otra vez y no te cansa como dijimos en el episodio pasado era muy ergonómico y como que no te cansaba tanto es como es que si ya revolucionó mucho porque por decir el Nintendo Switch que yo tengo al que tú tienes si te pongo a jugar con el que tú tienes en modo portátil se te va a cansar la mano ajá y con el que tengo no ¿no te habías fijado? la o sea la Nintendo Switch la versión 1.1 no la que sea menos la nueva que va a salir según ah la OLED esa no no cuentes esa todas las versiones de Nintendo Switch que son la normal que se conecta a la tele está más pesada y te cansa más está más grande y con la que tengo yo no te cansas y puedes jugar más tiempo sí sí tienes razón y aparte mejor ciertas cosas la batería según y el sonido ¿no? algo así ¿cuál fue la primera consola portátil? creo que fue Game & Watch ¿no? bueno en teoría fue una Game & Watch y después ya salió la Game Boy que fue la más chingona es más todavía no sé le voy a hacer a mi hermano porque tiene no sé si lo tiene ojalá lo tenga tiene el primer Game Boy guardado y lo busqué y ya no hay no he visto ninguno en venta y tiene tenía me acuerdo que el primer Game Boy le voy a decir al rato a ver que si lo tiene todavía el Pokémon no tenía un juego un Tetris y tenía uno de fútbol bien antiguos ese me acuerdo que era monocromático ¿no? sí negro y blanco pero imagínate esa cosa ahorita ya no hay ninguno y le voy a decir a ver si todavía lo tiene porque yo me acuerdo que tenía uno pues ahora sí que del pasado se aprende de los errores del Atari Nintendo llegó pero también Nintendo la cagó en ciertas cosas y después llegó Sony después llegó Xbox y hubo un momento en que Nintendo no figuraba y después ya otra vez se recuperó con la bueno la volví a regar en la Nintendo Wii U volvió a tropezar otra vez en Nintendo después se recuperó con la Nintendo Switch y ahorita es el rey y ahorita es el es el que está vendiendo más anteriormente estaba el Playstation 4 después llegó el Switch porque el el Playstation se la llevaba pero te digo ahorita ahorita el que tiene un buen de ventas de videojuegos y todo es la Nintendo Switch ahorita es el que está ganando en la pandemia vendió muchas como que no había y ahorita si te das cuenta es el rey de otra vez la verdad se recuperó si estaba ya la estaba metiendo la lana por muerda pues si pero te digo ahorita el rey de los videojuegos otra vez es Nintendo pues si pues esa fue una pequeña pues la historia de los videojuegos la verdad de la historia espero que los errores no se vuelvan a cometer como en el ET o sea el videojuego de ET bueno si se volvió bueno si se volvió a repetir con el Cybertron pero han sacado juegos bien feos si eso si han ido juegos bien feos pero ya que no los hagan así nomás hacerlo es que ya es es lana es que anterior bueno siempre ha sido dinero no pero si te hacen un juego como el Assassin's Creed los primeros estaban bien chidos y los que salieron del personaje son una maravilla pero ya los que empezaron a sacar después estaban bien feos y tenían bugs y bugs por donde fuera se trababan se trababan o pasaban cosas raras porque yo me acuerdo que en uno se quedaba una escoba así y eso lo yo descubrí que estaba jugando con mi primo le digo mira lo que pasó o sea golpea un enemigo ese enemigo había una escoba así se las pasaba no golpeó la escoba y la escoba quedó así flotando igual en el Cyberpunk ves que también aparecen cosas bien extrañas pues si pero es que son juegos que no están mal hechos y que le quieren ganar lana pero no siquiera lo hacen bien lo hacen por destacar y ya y bueno pues en el próximo episodio vamos a hablar del futuro de los videojuegos que esperamos pero eso lo vamos a ver en el otro video suscríbanse al nuevo canal de Michel ¿cómo se llama? el Legend Booster Legend Booster síganme en mis redes sociales como sea Neto López nos vemos en otro video muchas gracias